... Porque creo que no solo tenemos un gran presidente en el Partido Popular, tenemos un gran líder y un líder como aquí se ha dicho con acierto y se dijo en otro tiempo sin tutelas ni tutías, un líder como un castillo. Pues el castillo del que habla Aznar a mí me recuerda a la Bastilla, una fortaleza símbolo de la opresión en Francia que fue tomada por millones de ciudadanos y ciudadanas a retas de injusticias y de abusos. Algo parecido sucedió ayer en las elecciones generales, millones de votos progresistas acabaron con el sueño involucionista del trifachito, provocando el mayor fracaso de la historia del Partido Popular y me gusta saber si no la venta de su sede de Génova, esa que pagaron con dinero B. Aunque cuidado, que la derecha ha sacado 10 millones de votos y con un discurso de odio. Bueno, que Aznar, un ojo clínico de aquella manera, un cazatalentos a la altura de Esperanza Aguirre, aquella que descubrió al pequeño Nicolás y puso un sueldito de 800.000 pavos a Santiago Abascal por no hacer absolutamente nada. Cría cuervos y te llamarán derechita cobarde. Silencio. Parecen risas. Ay, ¿de quién serán esas risas? Algunos os aseguran que es Soraya Sanz de Santa María desde su retiro dorado en el bufete Cuatre Casas. Dicen que lleva así desde ayer por la noche. Tranquilo, Pablo Casado, la vida no acaba el 28 de abril. Con todos los másteres que tiene, seguro que no te faltará trabajo. Mira a Hernández Mancha, ahora tiene hasta su propio bufete. En fin, Lolo, pone algo que le alegre la noche a Pablo Casado, que seguro nos está viendo. Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta. ¡Gracias!